Jennifer López se molesta con la decisión porque su hijo se llama Maximilia, que el medio hermano, perdónenme, se llame Maxim. Mira mi vida y digo, ¿cómo pasó todo esto? No sé. Ese derecho that misguided. Me dio pánico. Dijo, no, 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 no puedo, no puedo sacar esto, esto nadie lo va a leer nunca. Jennifer López está furiosa con el nombre del hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira. Entérate aquí el por qué. En las últimas horas, ha surgido información acerca del supuesto nombre que habrían seleccionado Marc Anthony y Nadia Ferreira para su bebé, lo cual aparentemente ha generado molestia en Yalo. La pareja conformada por Marc Anthony y Nadia Ferreira ha mantenido un perfil bajo en cuanto a detalles sobre su hijo. Anunciaron el nacimiento de su hijo el domingo 18 de junio, coincidiendo con el Día del Padre, pero, según Mandy Friedman, el parto ocurrió el 13 de junio. Una polémica ha sido el nacimiento del hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira por llevar con tanta discreción la identidad del niño ante la opinión pública. Los felices padres han sido cuidadosos con la exposición del bebé en las redes sociales y apenas se asoman algunas fotografías o videos donde el rostro del menor todavía no se ve reflejado. Recientemente comenzó a surgir una nueva duda que está relacionada en cómo llamarán al pequeño, ya que se difunde a través de algunos medios de comunicación que existe la posibilidad de que sea muy parecido al nombre del hijo de Yalo. Durante una emisión del programa en casa de Telemundo el viernes 23 de junio, se insinuó que una periodista había desvelado el nombre del bebé de Marc y Nadia, el cual sería, Maxim, un nombre que guarda similitud con, Maximilian David, el hijo gemelo de Jennifer López y Marc Anthony. Aunque no se mencionó directamente la fuente de esta información, se destacó que fue Marc quien eligió el nombre, Maxim, para el recién nacido. Carlos Aden de Telemundo mencionó que habló con Nadia y vio una foto del niño, comentando que lucía adorable. El portal de la revista colombiana, Semana, informa sobre el supuesto nombre del bebé del cantante, además de insinuar que ya lo estaría molesta por la similitud con el nombre de su propio hijo Max. Aunque esta afirmación ha ganado atención en algunos medios, no se ha aclarado de manera definitiva la fuente original de la información. Los seguidores en redes sociales opinaron que lo que diga Jennifer López ya no debería ser un problema. ¿Qué importa la opinión de Jennifer López? Lo importante es que el bebé haya nacido sano y rodeado de amor. Bendiciones para la nueva familia. Me gusta el nombre que escogieron para el bebé. Yalo que no sea egoísta. Que ellos pueden ponerle el nombre que ellos quieran. Pero los padres son quienes les ponen el nombre a sus hijos. El que ellos quieran, no es la ex, ni el público, creo yo. De ser cierta esta información. Como si a Jennifer López le importara a ella está enfocada en su nueva familia con Ben el Hermoso, son algunos de las expresiones de los internautas. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Y nos vemos en la próxima ocasión.